Se está cometiendo un genocidio. Que esas armas están manchadas de sangre de niños y de niñas palestinos. Para que se les juzgue como lo que es un criminal de guerra. Hoy estamos aquí acompañando a toda la gente decente de nuestro país. Y también a toda esa gente en toda Europa. Que quiere pedir y exigir que termine de una vez por todas este genocidio planificado. Esta limpieza étnica al pueblo de Palestina. Que está llevando adelante el Estado de Israel. No queremos ser cómplices de este genocidio planificado. Y pensamos que Europa tiene que actuar con urgencia. Estos son los nombres de los 8.000 palestinos muertos en las últimas tres semanas en Gaza. La mitad de los cuales son niños y niñas. Se están bombardeando hospitales. Se están bombardeando escuelas. Se están bombardeando con voys refugiados. Se está cometiendo un genocidio. Y por supuesto llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. Para que se le juzgue como lo que es un criminal de guerra. Sigamos el ejemplo de los sindicatos belgas. Que han dicho, claro, que no quieren descargar armamento con destino a Israel. Que esas armas están manchadas de sangre de niños y de niñas palestinos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!